...con bocas de metro cerradas y autobuses los que funcionan, eso sí, completamente atestados. Lo que temen los comerciantes y hoteleros son otras navidades de pesadilla. Ya nos han dicho algunos comerciantes que están teniendo pérdidas de entre un 20 y un 30%. Encontrar un taxi libre en París no es tarea fácil. Todos van ocupados ante las dificultades para ir en metro o autobús. Finalmente subimos con Abdel y nos habla de sus días de pesadilla con la huelga. Hoy ha tardado dos horas y media en ir al aeropuerto cuando lo habitual, nos dice, son 35 minutos. Nosotros perdemos nuestro tiempo y el cliente pierde su dinero, se lamenta. La mayoría de las líneas de metro siguen cerradas y los autobuses que circulan van atestados. La gente entra, como vemos, casi a presión. La gente nos cuenta que entienden las razones de la huelga, pero están hartos de sufrir sus consecuencias. Y más en estas fechas. Los comercios grandes y pequeños están semivacíos. ¿Quién va a ir de compras si no hay forma de desplazarse? El domingo no vino nadie y hoy tampoco la tienda está vacía, nos asegura Francisco, dueño de esta papelería en pleno corazón de París y que vemos sin clientes. Las próximas fiestas pueden ser catastróficas, temen los comerciantes. Ya lo sufrieron el año pasado con los chalecos amarillos y ahora ya han empezado a ver caer sus ingresos. Y nadie, ni gobierno ni sindicatos, parecen dispuestos a una tregua ni siquiera en Navidad.